Bueno, mi nombre es Diana Belén Muniz, tengo 21 años. Hace aproximadamente 9 meses puse fin a una relación que duró un año y medio con Ivo, por el simple hecho de que ya la relación no daba para más, se empezó a poner medio violento y entonces decidí finalizarla. Cuando terminamos la relación nunca pensé llegar a la medida en la que hoy estoy. Tuve que, pensé que iba a terminar todo bien, cuando me di cuenta que no fue así. Yo hacía mi vida normalmente. Después me empezaban a llegar mensajes con redes sociales falsas, las cuales, perfiles falsos, diciéndome cosas o diciéndome que yo todo lo que lograba lo lograba por mostrar mi cuerpo o cosas así. Mandaban mensajes a mis amigos cercanos, a mi familia, molestaban a las personas con las cuales yo trabajaba en un gimnasio. Y a través de eso, de esos mensajes en las redes sociales, fui a hacer la denuncia en delitos informáticos, en donde me dijeron que iban a tratar de solucionar el problema. Y después, bueno, lo cual el otro día fui y me dijeron que no habían investigado nada, porque los perfiles se eliminaban, mandaban los mensajes y eliminaban los perfiles. Después al otro día volvían a crear otro perfil falso y volvían a eliminarlos. Y así estuve prácticamente dos meses después de haber finalizado la relación. Después de esto, bueno, empezó a perseguirme. Me seguí al lugar en donde yo estudiaba, que estaba estudiando un curso de azafata. Después al gimnasio en donde yo entreno. Al principio lo tomé todo muy normal, diciendo como que pensaba que él iba a averiguar cosas o algo así. Después ya me di cuenta que no era así, porque ya venía, ya se caminaba por los pasillos del colegio todos los días y ya no era algo normal. Me seguía, me esperaba fuera de la escuela, me esperaba en la esquina del gimnasio. Yo siempre fui acompañada por mis hermanas, por mi papá y por mis amigas. Después de esto, cuando él me empezó a seguir, fui a hacer la denuncia en la comisaría de la mujer. Porque ya venía muy cerca el tema y cosas así. Cuando fui a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer, me derivaron al juzgado número 2. En donde la causa empezó ahí. Estuvo acompañándome todo el tiempo también mi abogado, con el cual me estuvo asesorando todo este tiempo. Después de los cinco meses aproximadamente, salió el pedido de la prohibición de acercamiento. En donde, mientras tanto, me tuve que manejar con diferentes denuncias. A todo esto, él todavía no intentaba hacerme algún daño físico. A lo que va de esto, de la prohibición de acercamiento, ya va casi... Bueno, en noviembre me la entregaron, así que casi dos meses. Él violó la prohibición de acercamiento dos veces, con la de ayer. El 29 de diciembre fui a hacer una denuncia, en donde él se había acercado a mi casa. Se quedaba siempre en la esquina de mi casa. Y cuando hice la denuncia, me dijeron que él tenía que estar en el lugar para poder agarrarlo. O sea, que yo tenía que haber llamado cuando lo vi a él en la esquina. Él anda en una moto. O sea, se va a la esquina y es como si nada. Y bueno, él puede salir como se le da la gana. Cuando hago la denuncia, pensé que le iba a llegar al toque. Cosa que tardó. Después de esto, bueno, el último hecho que ocurrió fue el día de ayer, a las 9 y 20 de la noche. En donde iba con mi novio en la moto. Y se nos lanza como para amenazarme y me dice, nos vemos pronto. Creo que ya está superando todos los límites. Y necesito que alguien haga algo. Porque yo no puedo vivir tan preocupada por mi vida o estar cuidándome porque no da. O sea, es demasiado. La justicia está tardando mucho y no hace nada. Cinco meses me tardó la prohibición de acercamiento. Para que él venga como si nada y me amenace. No sé qué están esperando. Yo no quiero terminar muerta. Creo que tengo un futuro por delante. Necesito que hagan algo. Tengo toda la venuncia en mi mano. ¿Para qué? Si nadie hace nada. Estoy tratando de hacer todo legal. Todas las cosas bien. Creo que si mi papá hubiera sido otra persona, ya no sé qué hubiera hecho. Pero no, él me está apoyando y está al lado mío todo el tiempo para que no me pase nada. Cuidándome. Yo le dije que me deje tranquila. O sea, que haga su vida normal. Nunca quise llegar a hacer las denuncias o tener que cuidarme yo sola. Son cosas que en qué cabeza entra. O sea, necesito hacer mi vida normal. Necesito estudiar. Estoy estudiando. Estoy entrenando. O sea, son cosas que no puedo estar todo el tiempo mirando hacia atrás. Si él viene, si no viene. Porque ayer me llegó de la nada. Yo ni cuenta me di. Él ya estaba al lado mío amenazándome. Tengo un programa antipánico en el celular instalado para avisar a mi familia en dónde estoy o si él se me acerca o me pasa algo. Porque el botón antipánico todavía no me lo dan. O sea, necesito que por favor la fiscalía haga algo que me ayude. Yo sinceramente no puedo estar más así. No puedo seguir escondiéndome o estar todo el tiempo en mi casa encerrada por miedo a que él me haga algo. Tengo 21 años. O sea, necesito estar tranquila con mis amigos, con mi familia. Yo no puedo salir de mi casa y decirle a mi papá nos vemos y en realidad no sé si voy a volver a mi casa o no. Necesito que me ayuden y que hagan algo en serio. Él puede tardar dos segundos en matarme con una trincheta y la justicia tardó siete meses en darme de respuesta. O sea, no sé, no les entra en la cabeza el peligro que hay. Son ocho víctimas lo que va del año. ¿Están inspirando a que yo sea la novena? Yo no quiero morir. Tengo una vida por delante. Por favor, ayúdenme. ¡Hay! ¡Hay! ¡Hay!